Nos encontramos con la combinación de jugadores veloces, de jugadores técnicos, de jugadores con una muy buena impronta, que tienen una idea muy clara de lo que quieren, es un muy buen equipo, que obviamente están en periodo de ajustes, que ha clasificado a jugar una Copa del Mundo, y eso lo lleva en ese sentido a una expectativa muy grande, que tiene obviamente, en la zona lo tiene a Polonia, tiene a Argentina, tiene a México, rivales complejos en ese sentido, pero yo a Arabia la veo mucho más evolucionada de lo que la vi en el Mundial de Rusia, cuando la había visto más que el aspecto, la veo en una nivelación mucho más clara en ese sentido, y mucho más crecida en cuanto a su nivel, tanto técnico, como táctico, como futbolístico. Entonces yo creo que va a ser un muy lindo ensayo, muy lindo ensayo de dos equipos muy veloces, de equipos muy técnicos, de equipos que tienen mucho respeto por lo que es la tenencia de la pelota, y desde la tenencia de la pelota hace su sistema de juego, me parece que va a ser un muy lindo enfrentamiento, como para poder ver, tanto para Arabia como para Ecuador. Ener, después de la fecha de Estados Unidos, tenía reservada vacaciones para tomarse con su familia, que obviamente las merecía después de un esfuerzo grande que había hecho a lo largo de toda la temporada, no solamente en su equipo, sino también en la selección. Cuando terminó la fecha de Estados Unidos, Ener sintió que no estaba conforme con él mismo, y él los llevó a no tomarse vacaciones, se volvió a Turquía. Lo único que hizo fue un fin de semana que se fue con la familia, y a partir del día siguiente se puso a trabajar de cara a lo que iba a ser su temporada en Fenerbahce, lo que tenía que ser la temporada de Ecuador en la Copa del Mundo. Ener volvió 15 días antes que el resto de sus compañeros a trabajar en su equipo. Eso marca la pauta del compromiso que tiene nuestro capitán, el compromiso que tiene no solamente él con su club, sino el ejemplo que es y la preparación que él está teniendo de cara a lo que va a ser la próxima Copa del Mundo. Entonces para nosotros en ese sentido, Ener es un ejemplo, es un ejemplo a invitar, es un ejemplo a seguir, es una persona que de pronto nos regala un montón de cuestiones, tanto adentro de la cancha como fuera de la cancha. Y yo digo que en la medida que nosotros cada vez lo podamos asistir mejor, que cada vez lo podamos rodear mejor, el valor agregado que da Ener en su posición ofensiva nos va a rendir más. Y la verdad que sentimos que contamos con una muy buena versión de Ener en este tiempo. Y ojalá que pueda seguir de la misma manera de cara a lo que va a ser la Copa del Mundo, porque es un jugador que tiene experiencia, es un jugador que tiene esa capacidad goleadora, es un jugador que impone respeto, que tiene un montón de argumentos que son importantes, imprescindibles y necesarios para lo que va a ser Ecuador en su búsqueda de la Copa del Mundo. Y ver todo el esfuerzo que ha hecho Ener en toda su preparación en esta previa es la verdad digno de elogio. Y por eso quizás estoy cometiendo una influencia, pero lo quiero nombrar porque sé todo el sacrificio que ha hecho Ener para prepararse de esta manera.